Como ya han visto que al final Leo es mi afición y al final Pedro Fernández, bueno y Edu también, bueno Edu lo conocí un poco más después, pero me convencieron para que mi TFGE lo hiciera pues relacionando la robótica educativa con Leo. Entonces bueno, a raíz de hecho, Edu lo metió dentro de un proyecto de innovación educativa, que es el diseñar, implementar y poner en práctica una plataforma porque realmente no es solo el robot, sino todo lo que va alrededor del propio robot, que sean módulas y debajo. Estas son las dos premisas príncipes. Bueno, aquí lo que voy a hablar, que es la premisa principal, antecedentes, con repérdicas, luego Dani nos hablará más a fondo de la electrónica y acabaremos con una conclusión. Bueno, empezamos con que la robótica y la formación cada vez están más presentes en las aulas. Ya lo pueden ver ahí que tenemos en el Maker todo lo de Arduino. Sin embargo, a pesar de que hay una gran variedad de robots educativos, los precios suelen ser bastante altos, en general. Y Arduino y similares, como los que tenemos en el Maker, hacen la robótica mucho más accesible y a bajo coste. El problema es que no es apropiada ni atractiva, también es el atractivo para los niños pequeños e importantes, pues no es un atractivo para ellos. Esto imposibilita la existencia de un sistema único que permite implantar la robótica educativa desde infantil a universidad. Siempre hay un robot orientado a unas edades específicas, luego obligan a los niños a cambiarse a otro robot y no existe una propia plataforma que se vaya adaptando a medida que los alumnos crezcan y puedan usarlas desde infantil hasta los niveles universitarios. Bueno, cuando estábamos empezando con el T3G, la idea, antes de nada, Dani y yo hicimos un estudio en el que buscamos el grado de cocinio de testación que tendría incluir la construcción de robótica y los grado de ingeniería de la escuela. Lo que vimos con los resultados es que, a pesar de que en general había una muy buena acogida con la idea, para los alumnos de ingeniería en diseño industrial y desarrollo de productos, para mi ingeniería, había una muy baja motivación. Esto preguntando uno que fue a través de una falta de conocimientos previos sobre robótica. Realmente esa es la percepción que tenían los alumnos porque realmente la robótica, la mitad es electrónica y la otra mitad es experiencia. Y de diseño saben bastante de experiencia. Entonces lo que propusimos fue la colaboración entre distintos grados de ingeniería. Mientras yo, como diseñador industrial, me centraría en mis atribuciones. Daniel, por su parte, que es de electrónica y automática, se dedicaría a la parte de la electrónica de propio robótico. Esto comenta el contacto continuo entre ingenierías, que hasta ahora no suele sucedería. Yo creo que no suele suceder ni a menudo. Y además, a mi, como ingeniería en diseño industrial, me proporcionaría un punto de vista mucho más cercano a la robótica del país. Bueno, y eso, como estaba comentando, se puso en práctica este planteamiento con el conjunto que hicimos tanto Daniel y como Daniel. Comenzamos con un análisis básico, y luego fuimos bastante más. Pero bueno, lo que vimos claramente fue que modularidad y bajo precio nunca van de menos. Bueno, un, por ejemplo, estos son de robot de Lego y este de M-Bot creo que eran, ¿sí? Y son bastante, sí entres en bastante modalidad, pero el precio ya es bastante alto para lo que realmente son. Y estos son robots de bajo precio, que, bueno, bajo precio suelen estar entre los 40 o por ciento. Bajo precio lo que es en el mercado de la robótica robótica, pero apenas tienen modularidad. Este en concreto sí tendría, pero claro, lo que te ofrece el pack inicial es esto nada más. Tendría que contener otro pack parecido ese para poder aplicar lo que sería la modularidad. Y ya se te va de precio. Ya no sería un robot de bajo precio. Bueno, analizamos bastante a fondo todo esto. Vimos dos referentes principales. El robot compacto Edison, que tiene compatibilidad con pistas de construcción, lo que hace que su estructura sea modular. Pero lo que le ocurre es que su sistema electrónico es completamente sembrado. Y el precio es 40 euros, es de bajo coste, supuestamente. Y luego tenemos los robots dando a tu mismo. Como ejemplo, Electronabot, que es uno de los más famosos, que realmente es un sistema de electrónica abierta. Entonces, es unas instrucciones de internet que te dicen cómo construir con una electrónica de Arduino o de otras marcas el robot que tú quieras e imprimiendo la estructura. Lo que pasa es que requiere el montaje de la electrónica y todo esto excluye a los niños de la construcción del propio robot. Básicamente, el profesor o el padre construye el robot y se lo da al niño así tal como está. Bueno, entonces, en general, estoy recapitulando. Nuestro robot iba a tener la funcionalidad de Ericsson, el planteamiento de los costes y de electrónica abierta de lo que es Parmabot, y añadiendo la modularidad de los sistemas electrónicos. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues con lo que tenemos aquí, uniendo la metodología de piezas Lego con piezas por fabricación adictiva, específicas para personalizadas, creadas para que puedan conectar con las piezas Lego. Aquí hablo un poco de las experiencias en general, porque tú eres que estoy buscando bastante sobre este tema. Y lo que más me llamó la intención fueron los principios de la robótica educativa, de la aplicación de la robótica educativa, que son diez postulados, que ahora no les puedo enseñar los diez, pero en general los podríamos resumir en que son los propios niños los que dan el significado a otros, porque tenemos que tener en cuenta que la robótica siempre es una herramienta, no es el fin, no es el robot el que le da la clase al niño, es el niño el que se da a sí mismo la clase con la ayuda del robot. Por esto mismo son los robots los que leen la clase a los niños y no un caberet, y realmente lo más importante al final es que los robots sean prácticos. Una actividad que puedes realizar sin un robot y el robot realmente añadirlo no te aporta nada, pues no es práctica. Entonces debes buscar las actividades que de verdad un robot te aporta en la clase, que son muchas, hay un montón, pero un profesor debe saber reconocerlas. Y luego con los juegos de construcción, pues en cosas generales, tamaños de piezas son importantes porque determinan las relaciones de juego. Las piezas grandes de madera favorecen siempre el juego en equipo. Piezas muy pequeñas favorecen el juego individual. Las piezas del ego en concreto, las normales de 2x4, las que han visto en la vitrina que tiene un montón de piezas, pues tiene un tamaño que está mediano y favorece un juego entre niños, no grupos grandes, pero los favorecen compartir piezas. También algo curioso es que los niños siempre a construir tienden a la simetría, porque asocian todos los patrones a las cosas buenas, porque ellos deshabilizan un poco, pero ven que construyendo estructuras paralelas acaban consiguiendo estructuras un juego bastante estable. Bueno, unas consideraciones básicas que decidimos para el robot, pueden limitar las piezas básicas como dije antes. Evitar que piezas del mismo tamaño, eso porque sobre todo estas piezas que son los clips, si se unen suelen ser un poco difícil de quitar. Aunque con esta herramienta la puedas quitar fácilmente, los niños lo primero que van al diente. Y eso puede hacerle daño. Entonces, había que evitar que en el diseño del propio robot añadir esos tipos de filtros. Una definición de los resultados clara para que los niños sepan orientar el robot cuando lo pongan en el suelo. Una estructura neutra y simple, por lo que había dicho, que sean los niños los que den el propio significado robot. Y que sea modificable y modular como habíamos dicho en las premisas principales. Bueno, aquí un breve resumen de cómo fui haciendo la estructura. Fue durante el confinamiento y tuve que hacer maquetas de la electrónica. No sé si ven aquí, porque no tuve acceso en ese momento a la electrónica que yo quería. Y la estructura la tuve que construir a partir de estas maquetas de la electrónica. Luego, cuando ya acabó el confinamiento y todo, pues la electrónica que conseguimos no fue la que me lo planteaba en un principio. Entonces tuve que modificar la estructura cambiando toda la electrónica. Aquí lo que les estaba comentando antes. Todas las piezas que se desarrollaron para el robot para que sirvieran de nexo entre las piezas de Lego y la electrónica que se iba a colocar. También se desarrollaron más piezas para las ruedas. Y una botón. Bueno, el resultado está aquí. La mismo les comentábamos en detalle. El precio es bastante cercano a los robots de autoboste. Depende siempre de si compras piezas nuevas, piezas busadas, electrónica que la puedes pedir a China, electrónica que le vas a dar a tiendas. El precio siempre va a variar bastante. Depende de quién realice el robot. Pero siempre está alrededor de los robots de autoboste. Y además tiene muchísimas más funcionalidades que estos robots. Se acerca casi a las funcionalidades del robot de precio muy elevado. Y como dije antes, la modularidad queda bastante demástica. También, como complemento, desarrollé una instrucción para la estructura. Luego también, son unos complementos que desarrollé. Ahí ven una de ellas, el segundo. La hija de piezas. Que los construí con esta metodología para demostrar que la metodología que usamos no se limita a la construcción de la estructura del robot, sino que es una parte activa de las propias actividades que se desarrollen con el robot. Pues ya, Dani, me encarga de acompañar a usted de esta parte. Bueno, yo soy Daniel. Tanto mi compañero como el SWIFT como parte de la tecnología y él hacía el diseño de este pequeño, que lo voy a enseñar. Este pequeño que tenemos por ahí. Y yo pues hacía toda la parte de esto, el montaje, la programación. Tanto de esto como de las otras aplicaciones, lo tenemos ahora, a raíz de las otras. En la presentación. Al final, tenemos una pequeña demostración. En la presentación. Para leer en conclusión. Y es una herramienta. Lo voy a escuchar. El desarrollo de electrónica, básicamente, se ha basado en las funcionalidades. Primero, definimos las funcionalidades que vamos a tener todas las funciones que va a tener. Teniendo en cuenta que yo he dedicado a la educación. Una vez que vamos a definir las funcionalidades, cogimos la dirección de los componentes. Después, al final, tenemos que cambiar, porque no llegan a la tienda y no tenemos que encontrar este montón de chines. Que es donde estaremos los datos finales. Después, el montaje. Que bueno, aquí se va a resumir un poquito a diapositivo. Mucho más interesante de todo lo que decía. Y finalmente, la programación y el resultado final. Que es ya cuando ya tenemos los robots funcionando y haciendo todo lo que queremos. Como decía antes, se combinan tres sistemas operativos, por así decirlo, o tres plataformas. Que sería Android, que sería el teléfono. El dispositivo móvil, que es el que lo controla con la aplicación Bluetooth. Que es el que controla el robot. Windows, que tiene una aplicación de supervisión. ¿Para qué? Esto también se va a dar bien para que el docente pueda supervisar los movimientos programados que haría el robot. Lo que el niño está haciendo en tiempo real con el robot. Y después, el Arduino, que básicamente es lo que se basa en el robot. Es un Arduino controlador de una marca X. Este es el Arduino, porque es más barato. Y se ha usado esto porque a nivel educativo es lo correcto. Y es lo que es en realidad. Y es mucho más sencillo programar en este sistema y en esta plataforma que en cualquier microcontrolador del mercado. Aquí tenemos las funcionalidades ahora. Serían los dispositivos programados. Tanto por la aplicación, como por físicamente la botonera del robot. Y el tratamiento libre. Sería hablar de que el niño, que uno puede tratar de estar destinado a niños también. para jugar un poco, como si fuera un motor de radio.2. Básicamente. Que reproduzca alguna melodía. Ya saben que los niños, la música, la música, la música. Siempre todavía quiere vivir. Que baila un poquito. También para el cifre de un poco. Que detecta obstáculos. Esto más bien está pensado para el nivel secundario. Para que empiecen a trabajar un poquito. A jugar con los sensores, con los actuadores. Más que para los niños. Aunque realmente tiene una funcionalidad muy contradictoria. Que los he hecho. Después. Conexión mini-internet. O ordenador. Que es lo que decíamos. La aplicación Windows de supervisión. Después aplicaremos mucho mejor cómo funciona. Y la conectividad autobús. Es lo que hace realmente que nosotros gobernemos un dispositivo de robot. Ahora vamos a ver cómo va. Esto sería una de las pantallas de la aplicación. Es un móvil. Como vemos aquí. Al principio. Se pone un motor. Es la primera funcionalidad. Es la básica. Porque si no. No podemos cobrar nada. Sería conectar Bluetooth. Esa sería la conexión Bluetooth. Después. Esa siguiente fila. Tenemos la distancia programada. Aquí controlamos. La distancia de querer. Que se mueva cada movimiento. Y esto es bastante significativo. Porque lo que hay en el mercado ahora mismo. Lo que hace es que se mueva una distancia. O sea. Se mueven 5. 10. 15. ¿X? ¿Para qué? Porque la aplicación real. Es que se ponga un tapete. En el suelo. Con distintas formas. Eduro puede corroborar que lo ha trabajado con ellos. Y a lo mejor los niños. Tienen que aprender matemáticas con ellos. A lo mejor tienen que sumar 2 más 2. Y llegar al resultado correcto. Mediante la programación. En función de donde esté situada la presidia del DTT. Y aquí todas las posiciones programadas. Cada vez que se pulsan. Se va añadiendo una posición. Y se puede modificar. Esos serían. Los movimientos programados. Mediante los botones. Sería. Usando la volumera extra. 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 Esta sería la pantalla de vivo. El denominado resuelvo. Pero no como para jugar. Aquí el niño podría encontrarlo como un radio control. Pero la volumera extra. Como si fuera un mando a distancia. Lo daría. Y estas son una entonografía que he usado. Para que un poco más amigable para los niños. Ya está pensado un poquito con el infantil. Para que lo usen infantil. Pues es un punto de notografía. Esto sería. Como para que saliera un lavadito. La dirección de obstáculos. Y cambiara la dirección. Y siguiera caminando. Esto sería la introducción de melodía. Esto sería el pequeño bailecito que les comentaba. Y esto sería para usar una banderilla. Que ahora lo ven. Que simplemente es una. Un elemento. Que introducirlo porque. Al igual que la modularidad. Tienen que usar el diseño. Para poder usarlo. Si no. No tiene posicionada la vida del mundo. Entonces. Este pequeño de aquí. Tiene muchas necesarias. Conectadas al cerebro principal del ordenador. Que es el arbolito. Entonces. Yo lo he comentado. No se puede notar. Que se mueve. Cuando le das una orden. Por el bluetooth. Y. Simplemente para demostrar. Que también. La. La. La electrónica. Tiene una modularidad. Y que se le pueden. Añadir. Pues pienso el solito. Que no piensa realmente. Que valga el infantil. A su nivel universitario. Y después. Nos falta. Esta parte de aquí. Estas son botas libres. O sea. Aquí no hay nada. Cuando tú le das. Manda. Un. Un mensaje. A Rod. Una trama. Ahora explicaremos mejor de vos. Que no lo quiero decir mucho. Una trama. Que. Que no hace nada. Está especificada. Y documentada. Para que. Para que. El que vaya a usar. La plataforma. Pueda. Añadirle la acción. Que él quiera. Con los usuarios. Y. Les consta bien. Ha estado documentado. Que está. Que tienen un montón de tipos. De temporadas de salida. Distintas. Tienen. Tanto alimentación. De 5 voltios. Y. Tienen. Entradas analógicas. Digitales. Tienen un montón de funcionales. Al principio. lo último de la aplicación. Que me queda por comentar. Esto. Es lo que hace actualmente. La conexión de la aplicación. Con el. La aplicación Windows. Esto. Lo que crea. Un servidor. TcPayter. Lo que hace es que a través de internet. Se conecta. Al ordenador. Que crea. El servidor. Y es que hace un cliente. Lo hace un cliente. Es que le envía información al servidor. Lo recoge. como lo muestro por pantalla cuando la aplicación se está ejecutando. Esta sería una de las pantallas de Superviviente de Cielo. Aquí tenemos que poner que estos son porque se configura. Al final se configura para que se conecte esto con esto. Se va a conectar y aquí nada. Un mensaje de logisticación. Y aquí ya el docente podría ver los movimientos programados de cada uno. Aquí solamente está hecho para uno, se podría hacer para N por uno. Ya una vez que tenemos las funcionalidades, que se las he explicado y después veremos, vamos a la definición de los compatriotas. La primera parte es curiosa porque yo era el primer robot que ha sido autónoma. Entonces cogimos unas baterías que no salieron para nada. Durabamos un medio de 5 minutos haciendo alcaldes y todo. Entonces tuvimos que cambiarlas por baterías de casi 1000 mios. Y la verdad que había una impresionadora de todo lo que pasa. Después, se ha ejecutado los motores de corrente continuo por el tema de que va a ser para que lo usen un link también. Pues para que jueguen un poquito, porque los motores paso a paso son mucho más caros que los corrente continuos, aunque son muy precisos. Es decir, para la funcionalidad de los movimientos programados sería mejor usar un robot paso a paso con una de corrente continuo. Porque es más preciso, pero elevaría el coste y son más dentro de uno. Y es más importante que la funcionalidad de los motores de corrente continuo. Después, el contador con los motores que gobierna los motores. El acudido como vimos antes. El sensor de sonido para que no se estante. El altavoz para que tenga un poquito de vid. El motor para que no vaya a tomar cosillas y a volverme. La botonera para lo mismo. Y el módulo de expansión que es el que hace que tenga la luz que se pide contador. El montaje. El montaje que dice el zoom en este diapositivo. Y en esto. Pero es buenísimo esa pregunta. La verdad. Y esto sería un poquito el resultado final. Sin la maraña de cambio del módulo de expansión que son 24 labios. Así que que no se vería nada. Y digo que abajo está aquí. Y cruzamos encima hacia la conexión del video contador. Aquí tenemos los motores. Esta sería el controlador. La botonera. Y esto sería el ato. Y este sería el módulo de YouTube. El que hace que podamos hablar de todo. Ya una vez que tengamos las funcionalidades. Ahora venimos a montar. Ya lo montamos. Y ahora viene que es la programación. La programación usa. Java, C Sharp y C++. Que también va a desarrollar. Cada una de las aplicaciones. En ese lenguaje. Y al final. Hay alguna pequeña comparación. Por si alguien no lo tiene bien instalado. Y no lo queda bien instalado por el gesto de Bluetooth. Y cómo se comunica. Y cómo lo hablamos a todos. Para que lo entiendan. Para hacer una pequeña. Un sign. Para la comunicación en el lenguaje. El mensaje. El canal. El emisor. Y así. Como les decía. Hay tres partes diferenciadas de la programación. La primera. Es. La aplicación móvil. La hacemos para un dispositivo Android. En este caso. No funcionaría para ellos. Pero suponía ser una línea estructural. En este caso. En este caso. La desarrollamos en Java. Y es. La aplicación que gobierna. El control. El producto. Mi amor. Después. El alumínio. Para controlar. El controlador. Se hace. En un lenguaje S++. No es cool. Es una adaptación. Educativa. Para que sea más. Es una adaptación. De lenguaje S. Para que sea más sencilla. Usarlas en el entorno educativo. Aquí. Yo también lo paso muy rápido. Pero uso más del mismo nivel. No se lo pretende. Después. Esto. Aquí. Lo que quería decir. ¿Se acuerdan la aplicación que. Que superlizaba? La superlición. Pues aquí. Lo que hace. Eh. Lo desarrollamos aquí. En Visual Studio. No sé si es muy diferente. No. Caliente. Que. Lo desarrollamos. En el cual hacemos más. Pues haciendo un. Un entorno de programación. Que se llama Visual Studio. Y. Lo hacemos para una. Obligación. Que yo. Para un entorno de Windows. Eh. Lo que crea. Es un. Servidor. Para que se conecte al cliente. Y. Entonces. Le manda información. A la vez. Que lo manda por un futuro. Al robot. El móvil. También lo manda. Al ordenador. Entonces. El robot. Acata las órdenes. Y. El ordenador. La recibe. Le muestra un nuevo pantalla. Aquí. La comunicación. Igual. Yo cuando empecé a programar. Este sector de la electrónica. Decí. Oye. Combinaron. La palabra. Como. Como entiende el robot. Que yo le estoy diciendo. Que vaya hacia adelante. Y no. Que vaya hacia la izquierda. Te pregunto. Entonces, la comunicación de los tribunales siempre se ve en el emisor, que es el que habla, en este caso yo ahora, un receptor, son ustedes, un canal, el item, la palabra no, la palabra sería el aire, el mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje el mensaje, 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 el mensaje y el cuadro de la codificación para que todos nos entiendan. Pues con esto pasa lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa es que es trasladado a esto. ¿Cuál es el emisor aquí? La aplicación móvil, la aplicación Android, el móvil, el teléfono. ¿Por qué? Yo le doy un botón en cualquiera que lo manda por un futuro, que sería el canal hacia el favorito. ¿El canal hacia la aplicación de supervisión? Pues sería aquí también. Por ejemplo, sobre todo un mensaje. ¿El mensaje? Pues en este caso, el mensaje es una trama. Se llama una trama. Cuando se envía un mensaje por internet, que nada obviamente se denominan trama. Eso contiene, no sería caracteres, pero al final lo que tiene que quedar es que lo que se envía aquí tiene que ser el mismo código para que éste entienda lo que está diciendo el receptor. El emisor entiende lo que está diciendo el receptor. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Permino en cuenta que son lenguajes de programación distinto? Da igual. Aunque sean lenguajes de programación distinto, donde nosotros hacemos una aplicación en una cosa y otra en otra, al final el mensaje que manda en sí es el mismo y es entendible para todos. Es como si yo hablaba de inglés y de portugués y hablárselo en español sobre todo. También, entonces no entenderían. Y con esto, estas conclusiones, nosotras va a aparecer. Bueno, como le dije al principio, al principio habíamos preparado unos papers que presentábamos explicando el proyecto, lo que teníamos pensado, nuestras expectativas y una vez ya casi terminado, hemos corroborado que los ingenieros industriales no han necesitado conocimientos de robótica para integrarse en un proyecto de robótica. Yo puedo presentar mi CHSG y no tuve ningún problema. Claro, porque lo que se consigue con esto es más segmentación. Que los de diseño van a la parte de diseño, los de clínicas... Y nos complementamos. Los de mecánica van a la parte de mecánica y al final se complementen esos proyectos... Y favorece la integración de distintas ingenierías, que siempre hace falta. Y yo, las competencias que he desarrollado, no están fuera de mi ámbito. Entonces, siempre, el planteamiento inicial que le habíamos dado, que esto es con una idea que se aborda por principio, que era incluir la producción de un trabajo mundial, de la estructura de lo que le daba, de ingeniería. Porque si se llegase a implementarlo en algún momento, necesitaríamos la multidisciplinaridad siempre. La multidisciplinaridad tiene que ser el pegamento que permita unir todas las piezas del blog. Pues eso ya sería todo. Y nada, agradecer a todos los integrantes del proyecto innovacional Contigo, y también agradecer a Facebook la ayuda que nos dieron para nosotros. Vamos a abrir el suelo. Ahora estamos en esta pantalla. Aquí ven. Ahora ya con el Bluetooth conectado, tan verde, que es lo de antes. Y ahora vamos a programarle una hacia delante, una distancia programada, un movimiento. Y le voy a dar dos veces hacia delante, va a girar hacia la izquierda, le voy a dar hacia delante el nuevo dos veces, y va a girar de nuevo. Y al darle aquí. Entonces en el suelo tendría que haber una estructura que tuviera el tamaño exacto para que estuviera alcanzando. Exacto, eso es lo que decíamos antes. Lo que hablamos antes, que tiene innovación de innovador, es que cambia la distancia. Entonces a veces esto sería más distancia que antes. Con los mismos movimientos. Y al final, para que sepa que ha terminado, pues hay que hacer algo. Hay que hacer la bandera. Exacto. Después, controlarlo como radio control. Para que el niño juegue un poquito. También. Esto sería la funcionalidad del movimiento oriental que la he hablado ahora. Después, esta reproducción de melodía, que es la misma que he escuchado antes. Y, por ejemplo, que hiciera un pequeño barriete. Estaba atendiendo a bailar. Después, el botoncito este es el que baja la bandera. Y cuando se inicia cualquier otro movimiento que no sea el de su botón, pues se sube de nuevo. Y después, un poquito más, el botón es libre. Y el retrocimiento por botón, que sería, adelante, adelante, izquierda, por ejemplo, adelante y derecha. Pero este es para, ah, vale. Vas a hacer, ya no vas a hacer por el movimiento, sino que vas a hacer dos pasos. Claro, lo pueden hacer desde las dos pasos. De las dos formas. O por el Bluetooth. O por la autonomía física. Cuando los niños son más pequeños. Claro. Necesitan más tocarse en las dos. Claro, después. No hay que hacer la aplicación. Claro, pues también tiene otra funcionalidad. Tampoco de aquí, por lo mismo lejos. Que es que no, que evita la detección estábrica. Y también, hasta que tiene otro. Ajá. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su oportunidad. Y, y, si bien es bonito. Por enfadomo con el que está... Por enf мі keenos 일�ofu Omnitar.